¿Se abra aquí? Sí, aquí. Vamos a ver qué es por dentro. ¡Ay! ¿Tiene nudos? ¡Ay! ¿Qué abra? ¿Qué abra? ¿Qué abra? Ay, acá también la propia aficionada hizo nudos. ¿Por qué no? Es una maleta esa. Tenemos que iris a... ¡Oh, yo tengo una maleta! ¡Ah! ¡Y acá! ¡Ahora sí! ¡Ay, hay manos! ¡Ay, qué horror! ¡Es algo que se hagan, es algo que se hagan. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos acá! ¡Guau! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Vamos a sacar... ¡Vamos a sacar los bien los sabores! ¡Vamos a sacar los... Y hay unos cerdos. Michael, ¿tú cuál quieres? ¿El resto de este? No. ¿El resto de este? ¿Quieres tú? ¿Y a este? Un cerdos. ¿Quieres? Un cero. ¿Quieres? ¿Quieres? Un cerdos. ¿Quieres? Un cerdos. Un cerdos. ¿Quiénes?